Su nombre suena en redes sociales y en sitios web que reportan sobre la narcoviolencia en México como si fuera muy conocida, pero lo cierto es que nadie le ha visto la cara y menos la ha escuchado emitir palabra. Se podría decir que Jessica Yejane Oseguera González, es la hija fantasma de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el mencho líder del cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Sin embargo, el poder de esta mujer en el grupo criminal es mayor del que se piensa, al punto que es uno de los objetivos no solo del gobierno de México, sino del de Estados Unidos desde hace años. Aunque su nombre aparece como prioridad del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos desde el 2015, la labor específica de Jessica Yejane en el organigrama del cartel no está muy claro. Se cree que varias empresas de la mujer son utilizadas para lavar dinero del narco. Específicamente, se menciona el restaurante Misus Susila O, en Guadalajara. Y la marca de Tequila Once Black. Estos son los negocios de los que es propietaria la mexicana que se encuentran en la lista negra por, supuestamente, tener relación con el narcotráfico. Las movidas comerciales de la hija de el mencho también se extienden al sector del turismo con el complejo turístico Las Flores Cabañas, que consta de cinco casas de descanso en el municipio de Tapalpa, estado de Jalisco. Un reporte del medio Vanguardia después del arresto de Rosalinda González Valencia, esposa del jefe del CJNG, los efectivos de la marina que la detuvieron le preguntaron que quién era Jessica, a lo que, supuestamente, la mujer contestó, ninguna. Ahora, a Jessica Yejane al igual que a su padre las autoridades le siguen los pasos. En EU, la DEA ha ofrecido 10 millones de pesos de dólares por pistas que lleven a la captura de el mencho.